Bueno, yo creo que es de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Es un poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentismo y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia. No, es un poder que tenga como propósito y demuestre en los hechos que defiende al pueblo. Con la elección del 18 se libera el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero no el Judicial. Y como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza de parte del Poder Judicial en contra nuestra. Promueven o aprueban amparos en contra de las obras públicas que estamos realizando y se dan estas cosas. Yo, mi opinión, es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería dar a conocer. Son los más tenaces violadores de la Constitución y de las leyes. Entonces, ¿qué se debería conocer? Toda esta información que están solicitando es un poco lo del INE, que una consejera filopanista del Bloque Conservador nos pide que pongamos un letrero. Se pone el letrero. Tenemos el derecho de agregar una postdata, ¿no? Además, ahora están muy molestos los del Poder Judicial por dos cosas, entre otras. Una, que estamos planteando la necesidad de renovar el Poder Judicial. Y yo tengo facultades constitucionales para enviar una iniciativa de reforma con el propósito de que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por el pueblo. Estoy esperando nada más el resultado de la próxima elección. Entonces, eso no les gusta, ¿no? Porque quieren ser un poder de élite. La otra parte del enojo es que son como una burocracia dorada que viven colmados de atenciones y de privilegios.